Para muchos es la superestrella internacional, para otros un líder que ejecuta sueños convirtiéndolos en parte de su proyecto de vida. De ahí nace TAU, el nuevo centro inaugurado en el municipio de Loíza que sirve para atender a decenas de niños y jóvenes inculcando una filosofía de educación integral que se traduce en un impacto positivo en la sociedad. Hoy yo quiero que todas y todos hagamos un compromiso, el compromiso de ocuparnos más y preocuparnos menos, de ser más solidarios y menos críticos, de respetarnos y apoyarnos más. Si lo hacemos desde el centro TAU, lo podemos hacer desde todo Puerto Rico. El centro TAU, construido con una inversión de 3 millones de dólares, millón y medio por parte del gobierno, surge de una investigación sobre la trata humana en Puerto Rico que busca educar y solidificar a la sociedad en contra de este terrible crimen. Esto es cristianismo, del de verdad. Esto que hace Ricky Martin aquí, conglomerándonos y coagulándonos a todos en un esfuerzo, es aquello que tanto de nosotros valoramos como valores cristianos. Bajo el concepto de nuestra escuela, un proyecto liderado por Justo Méndez, centro TAU promueve atender a jóvenes en alto riesgo y residentes de zonas marginadas del país. La educación debe personalizar en cada individuo para que logre el máximo desarrollo de su personalidad, la cual definitivamente es heterogénea, no es homogénea. El centro TAU tiene capacidad para 120 personas hasta los 21 años, conza de nueve salones, biblioteca, anfiteatro y áreas recreativas, entre otras facilidades. Yo lo único que hice fue soñar, plantar esa semillita y los guerreros de la luz se manifestaron y siguen trabajando diariamente, mucho más que yo. Yo tuve un ideal y ellos lo han desarrollado y estaré sumamente agradecido. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7.